Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Trujigol. Vamos a hablar de fichaje de fútbol profesional colombiano. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita. En Instagram síguenos como arroba de jota Trujigol y en Facebook como Diego Fernando Toruquillo. Fichaje del fútbol profesional colombiano. Juan Camilo Angulo. Oigan pues, Juan Camilo Angulo. Sigue sonando para el Deportivo Cali. Y les cuento algo. Va a llegar al Deportivo Cali. Lo de Darwin Andrade está un poquito embolatado. Pero lo de Juan Camilo Angulo no se ha desechado. Sigue nadando con él. Y muy probable que Juan Camilo Angulo juegue con el Deportivo Cali en este semestre. Confirmado lateral izquierdo, Edwin Herrera es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Llega como jugador libre después de su paso por Santa Fe y firmará por un año. Fichaje del fútbol profesional colombiano en el canal de Trujigol. De no mediar inconvenientes, el extremo Emerson Batalla. Será nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. Es un jugador que pasó por América y que estuvo en el fútbol argentino y que regresaría al fútbol colombiano. El defensor central, Rafael Pérez, será nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Llega procedente de Talleres de Córdoba de Argentina. El jugador estará presentando exámenes médicos en las últimas horas. Más fichajes con el canal de Trujigol. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. El Deportivo Cali y el Deportivo Pereira están en negociaciones con el volante argentino Mariano Vázquez. Actualmente es agente libre. El volante argentino puede llegar al Cali. El Cali necesita otro volante. Porque quedamos con Mantilla, Luna no es jugador para el Cali y Arroyo peor. O sea, quedaremos con un solo volante. Además, Luna va a estar ocupado con la Selección Sub-20. O sea, que necesitamos sí o sí otro volante de creación. Y pues el argentino, el jugador argentino Mariano Vázquez está hablando con el Cali como también está hablando con el Pereira. Fichaje del fútbol profesional colombiano en el canal de Trujigol. Gracias por seguirme. Gracias por estar en nuestras cuentas y por compartir nuestros videos. El extremo Hugo Palacios es un jugador de Alianza del Salvador. Llega procedente del Deportivo Pasto. El extremo colombiano Víctor Landazuri es un jugador de Santa de Tecla del Salvador. Mucho jugador colombiano que se fue para El Salvador. El rifle Andrade que sonaba para el Cali definitivamente arregló con el Alianza Lima del Perú. Llega como jugador libre y firmará por un año. Aldair Quintana es un jugador del Pereira. Viene procedente de Atlético Nacional y atapará con el Pereira en Copa Libertadores de América. Confirmado el defensor central Jason Perea es un nuevo jugador del Deportivo Pereira. Llega procedente de Independiente Santa Fe. El volante Adrián Urregui es un nuevo jugador del Tempele de Argentina. Llega como jugador libre y viene de Medellín. El extremo ex Deportes Tolima Andrés Ibarguen está muy cerca de ser un nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. Medellín Atlético Nacional está en negociaciones con el Solos de Tijuana por el extremo Fabián Castillo. Está muy cerca de llegar al equipo Atlético Nacional. Y el jugador lateral derecho Eber Moreno es un nuevo jugador del Deportivo Pereira. Llega procedente de la América de Cali. Son los fichajes del fútbol profesional colombiano. La bolsa de jugadores que se mueve por estos días en Colombia. No olviden los hinchas del Cali. Compra los abonos. Apoya a nuestro equipo. Apoya a tu equipo favorito. Apoyemos a todos nuestros equipos. Hinchas del Cali, la América Nacional, de millonarios, de todos los equipos de Colombia. Los hinchas que ven en el canal de Trujigol. Y me siguen. Compró los abonos. Apoyemos a nuestros equipos para que se haga una buena participación en el semestre del 2023. Un abrazo para todos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Activa la campanita en Instagram. Sígueme como arroba de J. Trujigol.